¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Doroteo Arango, pero la mayoría de la gente me conoce por el nombre de Francisco Villa. Nací en la población de San Juan del Río Durango en 1878. Soy uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y eso quizás se deba a que apoyé a la Revolución Mexicana. Mis padres fueron Agustín Arango y Micael Arámbula. A mí me crearon para ser ranchero, y no aprendí a leer ni tuve la oportunidad de asistir a la escuela porque mi familia me necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas de mi padre. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, me puse a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero. Yo fui un buen jefe guerrillero. Recluté en mis tropas a jornaleros y a pequeños colonos a los que les habían quitado sus tierras y participé destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. En 1912 fui encarcelado en la Ciudad de México por obra del general Victoriano Huerta. Logré escapar hacia Estados Unidos y tras el asesinato de Madero, regresé a México acompañado por un puñado de hombres a caballo a los que posteriormente se les unieron miles y formé un nuevo ejército, la División del Norte. Tiempo después fui gobernador provisional de Chihuahua y mientras estuve a cargo bajé de precio los artículos de primera necesidad. Además, abrí 50 escuelas, ya que para mí la educación de los niños era muy importante. Perdí la vida en 1923, ya que algunas personas tenían miedo de que me volviera levantar en armas si me daba cuenta de alguna injusticia. En la actualidad soy reconocido como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana y algunos me llaman el Centauro del Norte. ¡Viva México! Espero que mi historia te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo estos videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!